Las obras públicas son la base para un desarrollo sustentable, afirmó el secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, OTOP, Gildardo Lanestosa León, en la conferencia Logros 2019-2024, donde informó que durante la presente administración se invirtieron 15 mil millones de pesos en la realización de más de 2.500 obras en 17 municipios. En el Salón Gorostiza de Palacio de Gobierno, que presidió el gobernador Carlos Manuel Merino Campos, el titular de la SOTOP, resaltó la gran inversión que hicieron en obras de infraestructura para el Estado. Hemos invertido la histórica cantidad de 15 mil millones de pesos, impulsando la realización de más de 2.500 obras y acciones de infraestructura pública en todo el Estado. Esto representa un incremento del 26% en comparación con la inversión efectada por la administración anterior. Se construyeron y rehabilitaron un total de 1.986 kilómetros de carretera, conectando más regiones del Estado y facilitando el comercio y la movilidad. Impulsando este ambicioso programa de infraestructura, se realizaron un total de 390 obras, con una inversión superior a los 4.210 millones de pesos. En presencia de funcionarios, ingenieros y comunicadores, Lanestosa León destacó que en conjunto con la federación realizaron 119 proyectos donde se ejercieron recursos por el orden de 1.467 millones de pesos. Es importante destacar dentro de este número de obras, 119 proyectos que se realizaron a través de un convenio con la federación y tuvimos la oportunidad de reparar 1.467 millones con 1.011 kilómetros y como les dije, se atendieron 119 caminos. En materia de puentes, en un esfuerzo conjunto de la SOTOP, la Junta Estatal de Caminos, hemos invertido 1.887 millones de pesos en la ejecución de 89 obras de puentes. Con estas obras, no solo hemos construido nuevos puentes, sino que también hemos mejorado y fortalecido los puentes existentes, sumando un total de 6.246 metros lineales de esta infraestructura para nuestro Estado. Indicó que en los seis años de la presente administración se construyeron y rehabilitaron 1.986 kilómetros de carreteras, conectando más regiones del Estado y facilitando el comercio y la movilidad. Así también el funcionario resaltó la construcción de los distribuidores viales en la avenida Universidad con el Bolívar Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia Guayabal, el puente Irijalba 2, la rehabilitación del puente en el río Carrizal, el de la sierra en Jalapa, Oxolotán Tagotalpa y el sitio en el municipio de Nacajuca, entre otros. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marcelino Ramos, Noticias TBT.